¿Qué es el método de los organismos que nos rodean? ¿Qué es el método de los organismos que nos rodean? ¿Qué es el método de los organismos que nos rodean? Los microorganismos se encuentran presentes en todas partes Existiendo desde hace más de 3.500 millones de años Se estima que estos organismos unicelulares constituyen la forma de vida más antigua de todo el planeta Entre ellos, las bacterias son las más numerosas En un puñado de tierra se pueden encontrar cerca de 10 millones de este tipo de microbio Se sabe también que las bacterias se adaptan a todo tipo de medio y pueden vivir en cualquier sitio Estos microbios, que han deslumbrado millones de veces al objetivo de miles de microscopios Se están utilizando para acabar con una de las sustancias más tóxicas que el hombre conoce Durante la primera guerra mundial y en la más reciente hubo un enorme derrame de petróleo en el desierto Al derramarse el petróleo y extenderse, eliminaba el oxígeno de todo organismo en vida que lo rodease Provocándole la muerte de forma instantánea En el Instituto de Investigación Energética, tras una serie de experimentos desarrollados durante 6 años por un equipo de científicos Se descubrió una combinación de bacterias distintas capaces de descomponer los hidrocarburos contenidos en el petróleo crudo en dióxido de carbono Una sustancia mucho más simple y menos tóxica Esta mezcla es lo que se denomina hoy en día como el combustible de petróleo en inglés, oil supper Incluso en aquellos lugares en los que el petróleo estaba contaminado, extrajimos estos microbios Así pues, seleccionamos 4 tipos distintos de microbios e hicimos una mezcla de ellos Al principio el resultado no era en absoluto esperanzador Algo después, tras grandes dificultades, la refinería de Matura nos ofreció esta pequeña zona Que estaba hecha un desastre puesto que estaba llena de petróleo y este se encontraba flotando en la tierra Aplicamos estos microbios y un mes después todo estaba limpio Ahora la India distribuye a toda la industria petrolífera El equipo del Tata Energy Research Institute Teri encontró una solución para otro problema de la industria petrolífera Normalmente tan solo el 40% del petróleo de una cisterna puede ser recuperado Casi el 60% del petróleo permanece atrapado entre los poros extremadamente finos de la roca Al tratarse de 82 millones de barriles de petróleo al día, esta recuperación es bastante importante Los científicos del Teri desarrollaron otra combinación de microbios para favorecer aún más la recuperación del petróleo Así pues, inyectaron dichos microbios bajo gran presión para que estos penetrasen en los poros Y una vez en ellos, producesen los productos metabólicos y el gas para mover el petróleo y hacer que su producción aumentara Hay muchas tecnologías disponibles El problema es que a 60 grados de temperatura tan solo se encuentran algunos depósitos de petróleo Nuestra tecnología se está desarrollando a 90 grados y esperamos que pronto alcance los 120 grados Récord que nadie ha conseguido obtener hasta el momento Sin embargo, unas bacterias son útiles para el manejo humano y otras resultan malas El ántrax es una enfermedad del ganado Pero los seres humanos pueden contraerla cuando se encuentran en contacto con los animales contaminados Si no es tratada, esta enfermedad puede ser fatal La bacteria que provoca el ántrax es el Bacillus anthracis Además de las toxinas que causan esta enfermedad, la bacteria también produce otra molécula llamada antígeno protector o AP Quien ofrece protección contra la enfermedad El Dr. Rakesh Bagnagar y su equipo están trabajando sobre una vacuna contra el ántrax Han cogido los genes que contienen la información de la molécula del antígeno protector Y los han situado en un microbio inofensivo Una bacteria llamada E. coli Que vive mayoritariamente en el intestino humano Cortando de manera precisa y exclusiva los genes del AP La vacuna producida de ahora en adelante no contiene ninguna toxina A diferencia de la vacuna tradicional que sí contenía en gran cantidad Esto disminuye los efectos secundarios Y no solo esto, sino que además el equipo ha realizado un método exclusivo para su producción Cogemos esta bacteria tratada genéticamente y la colocamos en un bioreactor En el que optimizamos las condiciones para lograr la máxima producción Y ahora este microbio lee la información creyendo que pertenece al microbio Y empieza a producir millones de moléculas que denominamos antígenos protectores 5 litros fermentados en el reactor producen alrededor de 10 millones de dosis de esta vacuna Este récord de productividad de 10 millones de dosis en tan solo 5 litros fermentados No había sido nunca alcanzado Se está intentando aplicar dicho gen a una gran variedad de plantas comestibles Somos los primeros en aplicar el antígeno protector del ántrax a las plantas Puesto que hemos conseguido producir 10 millones de dosis en laboratorio Con unos 5 litros fermentados Si la misma tecnología se aplicase a 500 litros de fermentación Se obtendrían miles de millones de dosis diarias Y si se alargase dicho periodo durante 6 días Obtendríamos 6 mil millones de dosis Lo cual bastaría para inmunizar el mundo entero contra esta enfermedad Estamos utilizando distintos microbios para distintos productos Depende del tipo de vacuna que estemos desarrollando Este es el país más rico en cuanto a variedad de microbios Dispongo de microbios que pueden hacer milagros en este país Cuantos más microbios nuevos dispongas Más moléculas nuevas podrás desarrollar La ventaja con la que contamos hoy en día es que todo puede ser patentado A pesar de haber demostrado que en lo que respecta a la ciencia Hay una fuerza fenomenal en las capacidades que hemos desarrollado en India A pesar de haber demostrado que en lo que respecta a la ciencia estamos entre los primeros, las patentes no nos valoran. Pero nosotros continuamos creciendo. Respecto a la capacidad de fabricación, somos los segundos y ningún país cuenta con una mano de obra tan barata en el mundo. Es sobre 40. We do have a very strong presence of ancillary industries which are supporting this industry. And that is why India actually has a global competitive edge in biotechnology in the manufacturing opportunities. For instance, we have very good engineering companies in India who are all developing state-of-the-art bioreactors. En comparación con el resto de los países subdesarrollados, creo que contamos con la mejor mano de obra científica y con la mejor infraestructura. Aconsejamos a todos los niños seguir con los estudios. Esto significa que somos una sociedad guiada por el conocimiento. Tenemos una competitividad global cuando se trata del costo de innovación. I certainly believe that we have a very innovative scientific skill base. I think the world clearly recognizes that today's diseases are global diseases, so it's no longer confined to the developing world. There has to be partnering between the developing and the developed world. Contamos con dos maravillosos ejemplos de colaboradores. Uno es White U.S., una de las mayores empresas del sector de vacunas. Ellos han desplazado una parte de sus fábricas a la nuestra. Es la primera vez que una multinacional desplaza su base de producción desde un país desarrollado a otro en vía de desarrollo. La investigación para disminuir aún más los costes de producción de las vacunas sigue creciendo. En el Instituto de Ciencias de la India, The Indian Institute of Science, los científicos trabajan en la producción de una vacuna ADN. Aquí el gen para combatir la enfermedad se implantará directamente en el ADN humano, el material genético básico de toda vida. Esto significa que en lugar de inyectar una proteína extraída en un microbio para luchar contra la enfermedad, el cuerpo humano producirá por sí solo la molécula proteica para combatir dicha enfermedad. Esta tecnología influirá de forma significativa en el precio de las vacunas. Una de las cosas desarrolladas por este laboratorio es la vacuna ADN contra la rabia. La vacuna ADN puede guardarse a 40 grados sin problema alguno, por lo que no necesita refrigeración ni en su almacén ni en su transporte. Algo que supone una disminución de los costes significativa. Se han desarrollado numerosas tecnologías, pero hoy en día la cuestión principal es la capacidad de transferir genes entre especies y sexos distintos. Algo que supone una auténtica revolución en este campo. Hay una inmensa cantidad de transferencias genéticas que surgen a diario de forma natural, sin por ello ser vistas. Sin embargo, los procesos genéticos artificiales no son nada nuevo, salvo aquellos que se dirigen a fines concretos. La capacidad de transferir genes ha impulsado a los científicos de todo el mundo a la difusión de la importancia de la nutrición de las plantas. El doctor Asis Data aisló un gen del amaranto, un tipo de plantación común. Este gen, llamado Amaunu, se ha colocado en la planta de la patata. El objetivo es lograr que la comida pobre del hombre se vuelva más nutritiva. Ahora obtenemos dicha patata genéticamente modificada. Se puede apreciar que esta proteína contiene entre un 35% y un 45% más de valor proteico que la antigua y una mejor calidad. No solo la cantidad de proteínas es mayor, sino que dichas proteínas están formadas por amoníacidos, con un alto contenido de litio y sulfuro que no se pueden encontrar en otros cereales. La patata genéticamente modificada es mucho más nutritiva. Contamos con genes apropiados que favorecen el crecimiento de las plantas, incluso en situaciones adversas de tempestades que podrían afectar o causar un gran impacto en la economía de este país. No vamos a destinar más tierras al cultivo. Además, las tierras de cultivo han sido saturadas y el volumen de agua ha aumentado en aquellas que más necesitaban dicho recurso. Esta será una gran limitación en el futuro. Esta será una gran limitación en el futuro. El material genético de cualquier forma de vida es similar. Cromosomas. Estos se encuentran presentes en cada célula y forman el ADN. El ADN puede descomponerse en unidades más pequeñas. Cuatro unidades básicas conocidas como A, T, G y C. Estas cuatro unidades básicas se unen por parejas. El primer requisito para que los científicos puedan identificar los genes es averiguar la secuencia exacta de estos pares básicos. Un convenio internacional de 10 países se ha formado para investigar acerca de la estructura genética del arroz. De las 12 pares de cromosomas del arroz, el papel de la India consiste en averiguar la secuencia exacta de los pares de al menos 11 cromosomas. El número total de bases del arroz es 430 millones de bases. Como podrá observar, si empezamos a anotar todas estas bases, podríamos escribir todo un libro sobre ellas. Lo único que sé es que la India ha escrito un capítulo en este libro y que contiene 12 millones de cartas. Esta es la contribución de la India. Mediante la secuencia conocemos los genes, y podemos seleccionar aquellos que corresponden a un rasgo determinado, y buscar los mejores genes. Hace poco, tras investigar los genes del arroz, obtuvimos un gen inducido por factores que provocan deformaciones, como por ejemplo la sal, el frío o la aridez. Así que recogimos dicho gen y lo situamos en una planta de tabaco e intentamos ver si esta planta tratada hoy en día toleraba las deformaciones. Y la respuesta fue afirmativa. Ahora, lo importante es observar el desarrollo de todos estos experimentos realizados en nuestros laboratorios o invernaderos. La India es el país que cuenta con la mayor zona de producción de arroz. Se cultiva dicho producto en 40 millones de hectáreas. Tenemos un fantástico plasma germinal a nuestra disposición. Muchas de las variedades de nuestro arroz pertenecen a la categoría de arroz salvaje, que produce unos genes muy útiles que pueden ser tratados e investigados. Con que aumentemos tan solo un 1% de la producción de este sector, esto supone un récord tremendo. Otra especie muy estudiada en el Centro de Investigación de Biotecnologías de la India es el Bombixmori, conocido por el nombre de gusano de seda. De huevo a huevo, el gusano tiene un ciclo de vida de 60 días, durante los cuales multiplica su tamaño y peso por 10.000. En la primera etapa, produce como mecanismo de defensa para aislarse durante su transformación el producto tan sumamente valorado por el ser humano, la seda. La investigación genética del gusano de seda ha ayudado a los científicos a seleccionar los rasgos para aumentar la calidad y la producción de la seda. Las polillas con distintas características son seleccionadas cuidadosamente para la costura. La seda común está siendo mejorada desde hace muchos años. La biotecnología consiste en conseguir la mejor precisión en el cultivo y aumentar la precisión de la tecnología convencional ya existente. Hemos integrado el cultivo clásico con la biología molecular. Como resultado, acabamos de desarrollar tres grandes variedades. Una es la suamandra, otra es la calpatru y la tercera es la gemavadi. Así pues, el producto desarrollado con esta tecnología de ADN y el cultivo clásico da lugar a capullos de una calidad superior a los del cultivo tradicional y la seda obtenida es reconocida en todo el mundo. El gusano de seda tiene otra funcionalidad. Es un bioreactor o miniproductor de proteínas. Debido a que el mecanismo de este cuerpo convierte la proteína de la morera en proteína sedosa, los biotecnólogos intentan apropiarse de esta característica para elegir otras proteínas. Debido a que el gusano de seda es un insecto doméstico y que puede ser criado fácilmente, su talla se multiplica por 10.000, por lo que si le introducimos algo en su interior, podrá multiplicar de igual modo su cantidad en proteína de seda. El descubrimiento de la estructura genética de las especies ha ayudado a los científicos a entender las funciones básicas de los seres vivos. El mundo entero se interesa hoy en día en la investigación de las construcciones de los bloques de vida desde el ADN a las proteínas. La información obtenida es fascinante. Si desplegásemos el ADN contenido en una sola célula, ocuparía unos 2 metros. Y si hacemos lo mismo con todo el ADN del cuerpo humano y lo uniésemos de punta a cabo, su longitud se aproximaría a la distancia existente entre la Tierra y el Sol. Los humanos tenemos 23 pares de cromosomas unidos entre sí mediante 3.000 millones de combinaciones. Hoy en día, los científicos saben la secuencia exacta y la localización de las 3.000 millones de combinaciones del gen humano. Esta información ha ayudado enormemente a la investigación de enfermedades y deficiencias provocando grandes consecuencias en la investigación médica. Arjun tiene 8 años. Sufre de talasemia, una de las enfermedades genéticas de la sangre más presente en el mundo. Estas son células de glóbulos rojos normales. Obtienen este color gracias al contenido en hemoglobina, el pigmento rojo que llevan en su interior, que lleva al oxígeno a las distintas partes del cuerpo. La sangre de Arjun tiene este aspecto. Cuando su médula ósea produce los glóbulos rojos, se produce una alteración genética que hace que dichas células pierdan la hemoglobina y se encuentran vacías. El gen que produce la hemoglobina está presente en los cromosomas 6 y 11. Uno es el glóbulo alfa y el otro es el glóbulo beta. En el glóbulo beta, una sola letra cambia de G a C, provocando la alteración catastrófica. ¿Qué quiere decir que el material genético tiene que ser muy preciso para lograr un normal funcionamiento y de forma independiente? El poder predecir el test de ADN molecular ha hecho todo esto posible ofreciendo la posibilidad de alcanzar un diagnóstico preciso. Podemos utilizar esta precisión del diagnóstico, localizar y extraer la célula que contiene la enfermedad incluso antes del nacimiento del ser. Por lo que los diagnósticos para evitar futuros nacimientos será el próximo producto del mercado. Para apagar la enfermedad en una célula, incluso sin el individuo que realmente naciera. Así que la diagnóstica antinatal es el próximo producto. El precio de dichas pruebas, tan solo para confirmar la hemofilia, sería 20 veces menor en India que en los Estados Unidos. Otra área de investigación para los biotecnólogos de la India son las células madres. Las células madres tienen dos características a diferencia del resto de células. Se regeneran por sí solas, se pueden obtener a partir de ellas más células madres y aumentar la producción mundial. Y en un momento cogerlas y colocarlas directamente en cualquier tejido dentro de las cadenas de otras células. Cogemos un poco de célula madre de una porción de un ojo. La criamos en una membrana amniótica para fabricar un tejido pegajoso, transparente y devolvemos la vista al paciente. Esto se llama el cultivo límbico de la célula madre. De hecho, somos la cadena humana más amplia, con más éxito en la tecnología de células madres adultas. Hemos curado cerca del 70% de 200 pacientes. Una de las últimas metas de la investigación médica es el entendimiento del cerebro humano. En sus tres puntos tres, tres libras de masa contiene 100.000 millones de células nerviosas que forman una masa intrínseca de billones de conexiones. Cuando las neuronas del cerebro se destruyen debido a una enfermedad, nace la demencia. El doctor Pankacid está investigando acerca de la destrucción de las células nerviosas causada por el peor virus mundial, El Dr. Seed investiga sobre el tema de cómo el serotipo C del virus del Sida alcanza distintas partes del cuerpo, rompiendo la barrera sanguínea del cerebro y utilizándolo como reserva. Así, infecta distintas células y destruye las neuronas. A pesar de que los científicos conocen más sobre el serotipo A y B en todo el mundo, el C sigue siendo desconocido. El 90% de la población con Sida de la India tiene el esfuerzo C, por lo que nos diferenciamos de otros sitios como Estados Unidos o Europa en los que el serotipo más extendido es el B. Hoy en día, el 50% de la población mundial cuenta con el esfuerzo C. En el Centro Nacional de Investigación Cerebral trabajamos sobre el virus del serotipo C para tratar de entender cómo causa la patogénesis en el cerebro y en qué se diferencia del B. Hoy en día, para entender los sistemas biológicos complejos, los científicos buscan métodos en distintas ramas científicas, desde las matemáticas a la física y los sistemas tradicionales de la medicina. La enfermedad de Parkinson fue describida en la Ayurveda antiguada. Y una planta que fue usada para la tratamiento de Parkinson's. Hoy en día, sabemos que contiene la misma droga activa que se presenta a los pacientes de Parkinson's today, que es el L-DOPA. Lo interesante es que, cuando damos el material material de plantas como un solo a los pacientes de Parkinson's, no tienen el efecto del lado que se puede ver con el compoundado individual que se presenta en la medicina moderna. Tenemos una gran riqueza en prácticas tradicionales, puesto que el descubrimiento de las drogas ha elevado los precios en un 99%. Por lo que debemos recurrir de nuevo a las tradiciones y descubrir nuevas formas en la medicina tradicional. Esta es entonces una gran oportunidad. Siguiendo con la medicina tradicional, los científicos del Instituto de Biología Química de la India utilizan métodos modernos para analizar las propiedades de ciertas hierbas. Parecen haber encontrado un compuesto que lucha contra la causa de muchas enfermedades actuales, el estrés. Si preguntamos por la medicina más vendida, la respuesta será los antiácidos, cuyas ventas son las mayores a nivel mundial para luchar contra la acidez del estómago provocada por el estrés. Así que si puedes combatir el estrés, también podrás combatir la acidez. Tresina es un producto poliherbáceo basado en principios ayurvédicos y creemos que podría combatir el estrés interno y externo que afecta al sistema. Hemos estado intentando presentar la tresina como el agente antiestrés más reciente en la actualidad. Anteriormente, tan solo se observaban los efectos secundarios de un producto. Hoy la biotecnología ofrece a los científicos unas herramientas que les ayudan a entender el mecanismo de una determinada acción y por qué o cómo funciona exactamente un producto. Sabemos cuál es el mecanismo que hace que la tresina actúe mejor que los otros. Separamos distintos compuestos para averiguar cuáles se encuentran en la tresina y cuáles hacen que su sinergia sea más activa. Hasta que no aceptemos el producto en su totalidad, no obtendremos nada. Las medicinas a base de hierbas pueden alternarse con medicinas modernas, sobre todo el caso de problemas crónicos. Una persona de 30 años a la que se le diagnostica por primera vez la diabetes tendrá que tomar medicinas alopáticas durante 50 años hasta llegar a los 80, lo que le ocasionará efectos secundarios. Para obtener el mismo efecto, tendrá que tomar una dosis cada vez mayor del medicamento, por lo que en su lugar podría alternar las medicinas de hierbas con la alopática. La búsqueda de nuevas y mejores drogas es la meta de la ciencia de hoy. El descubrimiento de los genes y de sus funciones exigen una gran precisión para ello. La meta de la medicina es predecir y delimitar el genoma de cada individuo. Por ahora, aún queda mucho por investigar. Aquello que hace que un individuo sea más susceptible de alcanzar una u otra enfermedad depende en un 0.1% del genoma que mide 3.200 millones de pares. Para analizar estos datos y encontrar la localización de estas diferencias, los científicos de todas partes del mundo realizan pruebas y análisis. Cuando estudiamos las enfermedades genéticas en las familias, necesitamos obtener sus muestras de sangre. He trabajado en los Estados Unidos y a veces los miembros de una misma familia se encuentran repartidos por todo el país, por lo que es difícil recoger las muestras de sangre de todos y cada uno de sus miembros. A veces, he tenido que viajar miles de kilómetros de donde se ve la ventaja de las familias que permanecen unidas o próximas. La India cuenta con una ventaja estratégica, ya que para identificar la variación debemos examinar una gran parte de la población debido a que sus familias son numerosas y cuentan con muchos hijos por familia. Podrá observar la manera en que tienen lugar los matrimonios. Los modelos de nuestro matrimonio deciden nuestra endogamia. Y contamos con este grupo endogámico aislado de la población, por lo que tenemos una oportunidad excelente para investigar acerca del desarrollo de los genes, lo que presenta en el resto de los casos un trabajo extremadamente difícil. Intentamos mejorar el desarrollo tecnológico en la ciencia informática y el software para construir herramientas muy especializadas y así aumentar la eficacia y el éxito en el descubrimiento de nuevas drogas. La bioinformática requiere una gran especialización en tres componentes. El conocimiento de los ordenadores, la biología y las matemáticas y estadísticas. Probablemente la India tiene más población que ningún otro país en el mundo. India está marcando su presencia en el sector de la bioinformática, pero la inversión es muy limitada. Se necesitan ordenadores, almacenes y comunicación. Poco a poco la infraestructura se está implementando gracias al boom de la tecnología en India, por lo cual pronto el desarrollo será increíble. En los últimos 10 años se han realizado fuertes inversiones en el sector de las universidades y en los institutos de investigación debidamente equipados. Puede que no ocurra en este siglo, pero el futuro de la biología y de la biotecnología en nuestro país es muy prometedor. de la biología y de la biología no entiende a existen la biología y la biología. Gracias.